Hoy es un día triste, perdí mi mundo, lo borré recontra Chani. Bueno, pero en fin, acá hizo un nuevo mundo, ya estoy viendo una aldea cerca. Bueno, estuve revisando todas las habitaciones de la aldea. Bueno, había una herrería, entré bien, vean el cofre, qué bendición. Ay, no les dije, pero había otra herrería, bueno, y un fin igual, y a ustedes no les importa. Bueno, hasta la próxima, y por cierto, si me denunció el esclavo.